Es una realidad y de la mano del líder Leónel Fernández, si Dios y el pueblo así lo desean, vamos a ir al Palacio Nacional en Guaño. Mira, en la fuerza del pueblo todo se hace estructuralmente, todo se hace a nivel de procesos. Para uno poder aspirar a una precandidatura, había que pasar un filtro con un papel de buena conducta, pruebas sanguíneas para demostrar que usted no use ningún tipo de sustancia ilícita, y aparte de eso, obviamente, los procesos que se dan es cuando uno escribe los candidatos en la misma junta. Uno se cuida, uno trata de elegir los mejores perfiles, y bueno, ya si algo más pasa para adelante, imagínese, son cosas de Dios, pero a nivel de responsabilidad y de hacer las cosas como se debe, como partido, sí se ha hecho. No es un secreto para nadie que se están utilizando fondos públicos para proselitir. Al punto tal del descaro, de salir a regalar camiones de electrodomésticos, de salir a regalar materiales, que está bien, el pueblo lo necesita y es bueno que lo den, pero no esperar esta temporada para eso. Pero, nada, yo espero que el pueblo le pase factura ahora en las elecciones. Señores, mire, es una entrevista que a mí me llena de emoción, porque tener a Juliana O'Neill, una luchadora, una guerrera, y una mambera de las mejores, eso me alegra. Y le deseamos a Juliana O'Neill, que siga transitando el éxito, que siga trillando un camino hacia un congreso mejor. Amén. De representación de mujeres que quieren cambio, que buscan empoderarse y que quieren... Y a todas las personas que están aquí en el municipio, señores, busquen las propuestas de sus candidatos. No voten porque le dijeron que voten por culano. Averigüen qué causas apoya a sus candidatos, qué propuestas tiene, con qué área se identifica, con el deporte, con el área del servicio social. Depende de las mujeres. Porque es difícil, es difícil. Usted apoya a un candidato que después ni vuelva, porque no vuelve, cuando es obligado. La política de sentimiento, como dijo un amigo mío, que está en la alcaldía. Díganos, esto es un reporte especial para el periódico del municipio. ¡El municipio! ¡Esta es mía!